antes de comenzar con el vídeo quiero decirles que ya se pueden suscribir a mi canal secundario llamado super misterios en ese canal vas a encontrar todo tipo de vídeos relacionados con los misterios además hay 15 vídeos diferentes de los cuales ya puedes disfrutar voy a dejar en un comentario fijado el link del canal de super misterios para que vayas y te suscribas recuerda que es totalmente gratis muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo saludos amigos de youtube cómo están en este vídeo les voy a enseñar a cómo pueden unirse al canal lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y por tan sólo 199 pesos ustedes van a obtener los siguientes beneficios y ventajas que son insignias de la altad junto a su nombre emojis personalizados vídeos de terror de casos de la vida real es decir vídeos sobre situaciones que pasan en la vida real pueden ser temas perturbadores historias raras temas que no se ven en la página principal del canal paralogía pero que en esta sección en la comunidad de miembros ahí los van a poder encontrar además van a tener menciones para miembros se va a mencionar sus nombres por ser miembros del canal antes de iniciar en algún vídeo y bueno se les hará un reconocimiento además van a poder desbloquear gif personalizados gif imágenes con movimiento muy pero muy divertidas que vas a poder compartir en tus redes sociales bueno amigos de youtube si quieren unirse ya saben hagan clic en el botón unirse para que así me puedas ayudar a seguir creando contenido nuevo para todos ustedes y a cambio de esto van a poder obtener algunos beneficios bastante interesantes estas son las predicciones de bababanga para el 2024 a pesar de que bababanga murió en 1996 sus predicciones no han pasado de moda y no han dejado de llamar la atención además de que acertó en algunas predicciones como la caída de las torres gemelas en el año 2001 y parece que este nuevo año 2024 sucederán cosas impactantes que cambiarán el mundo tal cual como lo conocemos bababanga profetizó que en el 2024 millones de personas se salvarían de la muerte debido a los descubrimientos medicinales de la herbolaria la herbolaria son básicamente las propiedades curativas que tienen las plantas número 2 en el 2024 unos devastadores terremotos azotarán los estados unidos y que incluso esto alteraría el curso del río misisipi número 3 una de las predicciones más polémicas del 2024 es que bababanga profetizó que en el 2024 se acabará el petróleo por lo que se buscarán energías más limpias y renovables para la construcción de vehículos lo que también ayudará a nuestro planeta a dejar de contaminar el número 4 en el 2024 habrá una gran crisis económica que empobrecerá la humanidad y será muy difícil recuperarse de ella sea como sea las predicciones para este 2024 de parte de bababanga suenan verdaderamente perturbadoras el mundo ya está muy mal y sólo faltan que ocurran estas cosas para empeorar aún más la situación sólo esperemos que no se cumplan pero déjame en la caja de comentarios crees que estas profecías se cumplan y qué opinas de bababanga crees que ella realmente tenía poderes psíquicos o sólo era un fraude recuerda que tu opinión es muy importante